Y bueno, desde la Cámara de Gasistas de Santo Tomé queremos comentarle a la población en general de que, bueno, como usted bien dijo, se viene la temporada invernal, todos nos acordamos del calefactor con el primer frío, tratemos de evitar eso justamente porque después se arman inconvenientes, no queremos generarle ningún tipo de inconveniente con esperas hacia la gente que nos solicita trabajo a nosotros. Y también para avisarle a la población de que en breve en Argas largan las campañas anuales de búsquedas sistemáticas de pérdida, por lo cual me parece más importante eso que el tema del calefactor. Tendríamos que estar todos preparados para que cuando la gente de búsqueda sistemática de fugas en los medidores, nuestro medidor esté acondicionado. Para ello lo que tiene que hacer la población es buscar dentro del listado de gasistas matriculados, aprobados por Litoral Gas, que está en la página web de ellos, o su gasista de confianza, obviamente, llamarlo y solicitarle que venga y nos haga una revisión en nuestro medidor, en nuestro regulador, verificar que no haya ningún tipo de pérdida. Eso es obviamente para evitar los inconvenientes de tener hasta que cambiar toda la instalación. Efectivamente, eso es para evitar el corte, porque el corte de servicio nunca se sabe con qué viene atrás. Puede ser únicamente un trabajo puntualizado o, como usted bien dijo, puede ser el cambio de instalación completa. Entonces, para evitar eso más vale, prevenimos. Salimos a la calle nosotros a decir que llamen a un gasista matriculado. Si tienen la necesidad de buscar un gasista dentro del listado de gasistas matriculados que larga Litoral Gas y la persona no lo conoce, tiene una medida de protección más hacia el usuario, que es solicitarle al gasista que para poder trabajar dentro de su casa, venga con un certificado de libre sanción que la distribuidora le da al gasista sin costo y sin cargo. Entonces, con eso uno se certifica de que está trabajando con una persona idónea y libre de sanción fundamentalmente.